llegan después de que el sábado pasado entrara en vigor una ley que obliga a todos los laboratorios comerciales a reportar sus resultados a la administración. El presidente Donald Trump, por su parte, anunció haberse sometido a una segunda prueba de la nueva enfermedad provocada por el coronavirus y dijo haber dado negativo la Casa Blanca.